¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 no me cantes cigarra, ya para mi son sonete, que llevo una pena en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto suspirando a mi suerte, bajo la sombra de un armo, ya para mi ser compaja esta guitarra, canto ayer este guapando, porque la viva se acaba y no quiero morir con 하는 tona, como un puñal en latinal Caquita, la vida, la vida, la vida